No quiero ser antisocial No, no Hoy estoy solo Aquí Estoy solo Quiero estar solo y no aguanto compañía Y así De lo que te digo Más mal no te rías Ya no es un juego Sentir lo que yo siento Porque Pero el día que pasa Espero lo que me espera Por eso ayúdame Y dime qué es lo que me pasa Para vencer Esta mierda que me mata Y así Volver a sonreír Vivir de nuevo feliz Y por lo menos Sentir que el diablo pudo sorrir No quiero ser antisocial No, esto es solo No, esto es solo No, esto es solo No quiero escapar de mi realidad 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 No quiero eso porque me arruinco No quiero escapar de mi realidad Gracias por ver el video